Música 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 Buenas canciones señoras y señores que las sigo partiendo en esa gran noche con todo ese gran público para ellos se que va llegando a un gran espectáculo sensacional con ese gran sabor digital y no se que va llegando a un gran espectáculo No esperes que no mi nada. Amor, amor, amor. No es mi amaz, no es mi amaz. Ay, no ardaré. Sí, amor, sí, amor. Amor, amor. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Saludos. No puedo olvidar, su uso de contada, vuelvo a vivir No puedo olvidar, su uso de contada, no quiero vivir No puedo olvidar, su uso de contada, no quiero vivir No puedo olvidar, su uso de contada, no quiero vivir No puedo olvidar, su uso de contada, no quiero vivir No puedo olvidar, su uso de contada, no quiero vivir No puedo olvidar, su uso de contada, no quiero vivir ¡Vamos! 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 ¡Porque esto está! ¡Bueno! ¡Ay no te quiero decir!